Octava pregunta, formulada por la señora Crespo. ¿Puede informar el señor consejero de Urbanismo la situación relativa al proceso de expropiación del tramo de la calle Oeste pendiente de apertura? Pues existe una expropiación valorada, pero que tengamos conocimiento. No se ha iniciado el expediente. Nos gustaría saber en qué situación está. El expediente es un expediente muy viejo. Aquí hay dos cosas fundamentales. Una parte es la expropiación de los 2.326 metros cuadrados necesarios para iniciar este expediente. Y luego la ejecución de la calle. ¿Qué es lo que nos dicen? Que no deberíamos adquirir el suelo si luego no tenemos el dinero para utilizarlo. Es decir, como la expropiación tiene que venir vinculada para un uso público, tú tienes que tener el proyecto por lo menos para hacerlo. El proyecto es 1.016.821.000 euros, que no hay dinero en presupuesto, ni está previsto, ni se le espera. Por lo menos en 2018 no había nada, ninguna partida con la que pudiéramos licitar esta parte. Es decir, hemos hablado de un millón de euros. Incluso en la partida de adquisición de suelo teníamos unos apenas 600.000 euros que ya estaban gastados, ya eran para cosas muy determinadas, y esta expropiación vale 326.564 euros. Por tanto, en 2018 no había partida ni para la expropiación ni para el proyecto. Si apareciera en un evento de presupuestos, deberían existir las dos, tanto para la expropiación como para el proyecto, lo cual en principio ahora está parado hasta que tengamos la partida. Pero ¿habrá partida? Habrá presupuestos. Que del Gobierno depende introducir estas partidas para abordar este tema, vamos, para acometer y ejecutar la expropiación. Es verdad que hay una valoración, que la ha dicho usted, 326.000 y pico, y es verdad que ejecutar el proyecto vale más de un millón de euros. Hombre, igual podríamos empezar a trabajar en la elaboración del proyecto. No, debe estar hecho, ¿eh? No, el proyecto no está hecho. En 2007 consta que en el año 2007 se remitió al mismo proyecto un presupuesto de ejecución, o sea, por lo menos hay un presupuesto de presupuesto desde el año 2007, hace 10 años, y un plazo de ejecución de nueve meses, que se encontraba sometido a información pública, con lo cual desde el 2007 debe existir proyecto, presupuesto, o sea, todo finalizado, pendiente de hacer. Evidentemente habría que dar una vuelta a ese proyecto porque tiene más de 10 años, pero debe existir todo, o sea, ya está muy avanzado, habrá que modificar lo que sea, pero sobre todo el dinero, sí.